A pesar de los riesgos y consecuencias son millones de personas que evaden la revisión técnico mecánica de sus vehículos. La evasión llega al 54% en todo el país, es decir que en nuestras calles hay más de 5 millones y medio de automotores circulando sin la revisión técnico mecánica al día. La revisión vale aproximadamente 115 mil pesos para motos y unos 260 mil para vehículos familiares, aun cuando no es muy costosa la evaden todo tipo de vehículos. Lo más preocupante es que el 75% de los evasores son motociclistas, es decir hay 4 millones y medio de motos circulando sin esa exigencia y justamente son los motociclistas los más involucrados en accidentes de tránsito. Andar sin revisión técnico mecánica lo expone a que le inmovilicen el vehículo, le impongan una multa, a pagar costos de los patios de tránsito y a tener que hacer de todas formas la revisión que estaba evadiendo. Así que no de papaya, la seguridad es prioritaria, útil y rápido para tomar mejores decisiones.